como están mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar la colocación de unos parlantes de la marca pioner en una camioneta chevrolet en la parte posterior ya que toda camioneta chevrolet sea el loop de max o la hydra y también están viniendo sin parlantes en la parte de atrás solamente trae en los parlantes delanteros y como podemos observar aquí miren no trae en las puertas de atrás parlantes ni tampoco los sockets ni la instalación entonces ahí ya le vamos a realizar la instalación miren ahí ya le zafamos el caucho que tiene en la puerta y encontramos que no tiene la conexión entonces debemos de igual manera destapar esta tapita que tiene aquí en la parte interior y vamos a buscar un socket este este socket que vemos aquí miren aquí está un socket color blanco en este socket viene todas las conexiones del vidrio del switch del vidrio y también viene del de los parlantes miren ahí en este caso los parlantes solamente ahí podemos observar que es el cable rojo y el cable blanco blanco que vienen ahí por lo general saben venir trenzado este estos dos cablecitos y llega justamente hasta el socket de la entrada y no sale hacia la puerta como vemos ahí en el socket miren solamente está vacío las dos salidas lo que debemos realizar es la conexión ya sea con terminales en el socket original o a su vez podemos también realizar la pelar los cables y empatar en la parte del socket que vienen los cables de los parlantes y de ahí solamente nos tocaría pasar el cable siguiendo todo el arnés original hasta llegar a la puerta y listo y eso sería todo mis amigos ya quedaría funcionando correctamente los parlantes posteriores espero que les haya servido este vídeo no olviden suscribirse y darle like para seguir subiendo más contenido nos vemos en un próximo vídeo chau chau